Prepara tus ingredientes y tu paladar por supuesto, esto es Cocina en 321 con la chef vegana Leslie de Reyes, aquí en Unión Radio. Bienvenidos a su segmento Cocina en 321, un programa de Unión Radio de sus amigos La Luna Vegetariana. Y la receta que tengo preparada para el día de hoy es un delicioso queso cheddar, bueno sustituto de cheddar pero que en realidad vas a amar. Y lo vamos a hacer con ingredientes súper sencillos que puedes encontrar, tenemos acá dos papas grandes cocidas y media zanahoria. Vamos a agregar esto junto con el caldo donde las cocinamos, vamos a agregar también dos cucharadas de vinagre de manzana. Que le dará ese sabor característico a fermento y también probióticos que es una función que los lácteos pues contribuyen en algunas oportunidades. Vamos a agregar acá una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de cebolla en polvo y asegúrense que no tenga sal añadida. Vamos a agregar también acá un cuarto de taza de leche, bueno de bebida vegetal de soya. Asegúrense, le den los ingredientes que no tenga azúcar y que no tenga sabor a vainilla también, que únicamente sea natural. Y vamos a agregar un poco de sal al gusto. Y para que nuestro cheddar esté súper cremoso vamos a agregar también un cuarto de taza de aceite de canola. Les recomiendo el de canola porque el de canola normalmente el sabor es neutro, adicional a que se utilizan de coco, de aguacate o de algún otro. A veces el sabor tiende a sobresalir. Y ahora sí, vamos a licuar. Si no consigues alguna bebida vegetal en polvo, puedes utilizar también un cuarto de tofu semifirme o silken. Y en eso también le dará proteínas y también le dará seducidad a ese sustituto de cheddar. Y así es como tenemos ya nuestro delicioso sustituto de cheddar. Súper económico, libre de preservantes, saborizantes, artificiales y delicioso. Así que vamos a hacer en esta oportunidad, lo vamos a hacer acá con unos nachitos. Que ya le puedes agregar tú algunos frijoles si deseas, algunos jalapeños si te gusta el picante. Yo acá únicamente le voy a agregar un poco de pico de gallo. Y le vamos a pedir a nuestra invitada de hoy, la licenciada en nutrición Gabriela Argueta, que pueda ayudarnos a degustar esta receta y darnos un poco más de este queso. Gracias por estas delicias recetas. Regularmente los pacientes siempre, cuando están tratando de sustituir los lácteos, una de las cosas que más les cuesta sustituir son como los quesos amarillos, poder comer con nachos, poder tener como para sanguchitos. Así que esta es una excelente opción. Aparte que, como ustedes vieron, se les agregó, a esta receta se le agregó en polvo la leche, que es un sustituto de leche, ¿verdad? De soya. Así que allí tenemos las proteínas. También, como mencionaba Les, se puede utilizar el tofu, que entonces nos va a aportar también proteína. Así que vamos a degustar. A ver cómo está esta receta. ¡Deliciosa! ¿Saben qué? Pueden usarla también para hacer papas, por ejemplo, con queso. Inclusive, también la hemos utilizado para hacer pastas, ¿verdad? Como un mac and cheese. Y también, pues para hacer diferentes preparaciones como en sándwiches o crunchy wraps, o por ejemplo tacos. Esta sería su salsa especial de cheddar. Así que esperamos que se animen a hacer esta receta en casa. Una receta más de sus amigos de la luna vegetariana para Unión Radio. ¿Te gustó esta receta? Te invitamos a que visites los perfiles de Unión Radio Guatemala de Facebook, Instagram y TikTok, donde podrás encontrar esta y muchas recetas más. Unión Radio Guatemala de Facebook, Instagram y TikTok, Instagram y TikTok, Instagram y TikTok. Gracias.